¿Cómo se prepara un actor para interpretar una muerte? Pues no lo sé, claro, evidentemente con experiencia propia no. Con lo cual, bueno, pues con ayuda del director también maravilloso Jordi Frades, que él siempre nos ha dirigido maravillosamente, yo confío plenamente en él, así que todo lo que me decía, como quería él que lo llevase, pues yo seguía ahí sus consejos y bueno, yo creo que ha quedado bonito. Habéis tenido unos datos espectaculares hasta ahora, ¿eso impone a la hora de esta última temporada enfrentarla? Bueno, no sé, lo hecho, hecho está, ¿no? Y nosotros tenemos fe y seguridad en que hemos tenido un público fiel desde el principio y ahí va a seguir y ahí va a estar para despedirnos. Nos han dicho que os vamos a ver muchas veces vestidas de negro, que va a haber muertes. Sí, sí, va a haber muertes, pero eso va a ser una temporada muy dramática, de mucho sufrimiento y mucho luto, claro, y de hecho el personaje de Isabel se va oscureciendo mucho, no solo por fuera, sino también por dentro y eso pues se va a ver. A la diferencia de enfrentar una serie histórica como esta, comparada con otras como Los hombres de Paco, que eran más juveniles, ¿cuál es la diferencia principal tú que notas? ¿Tienes un mayor riesgo? Hombre, mayor riesgo no sé, supongo que riesgo siempre hay en todo, ¿no? Pero evidentemente han sido personajes completamente diferentes, pero vamos, a más no poder, yo creo. No sé, no tenía nada que ver, es otra cosa, es otro reto. Yo creo que como actriz lo que me gusta precisamente es eso, que cada nuevo trabajo sea un reto y que nunca nada sea fácil. Pues hablando de retos, ¿cuál es el siguiente que te pones? Pues ahora mismo, seguramente mi próximo proyecto es una película que voy a hacer ahora en otoño y principios de año otras y todo va bien, que a ver, tal y como están las cosas nunca se sabe, pero con muchas ganas, también cositas diferentes y con muchas ganas. Y la incorporación de los nuevos actores, de los nuevos personajes, como por ejemplo Irene, que nos decía que es su primera incursión, ¿tú cómo la has visto? Maravillosa, maravillosa, la mejor Juana que podía haber. ¿Y el resto de actores van a ponerle las cosas difíciles a Isabel? Bueno, hay de todo, hay de todo. La verdad es que yo encuentro a un gran compañero en Eusebio Poncela, por ejemplo, que hace de Cisneros, que ha sido también maravilloso trabajar con él. Y ella siempre tiene ahí sus apoyos, aunque siempre siga habiendo algunos malos por ahí. Nos decía antes tu compañero que es duro el final, ¿cómo lo has vivido? ¿Tú cómo viste ese último día de rodaje? Llorando como una magdalena, vamos, como era de esperar. Muy triste, porque también un rodaje es muy intenso y cuando estás tres años así con el equipo y llevas toda esa velocidad y de repente el día que se acaba, se acaba de golpe y te entra un vértigo y sabes que nunca más vas a estar en ese plató, que nunca más vas a estar con todo ese equipo y pues bueno, con mucha pena, por supuesto. Porque ha sido muy bonito, ha sido muy bonito, lo hemos pasado muy bien y se echará mucho de menos. Antes nos decías que te gustan los retos y ha sido un reto interpretar a Isabel, ¿no? ¿Qué es lo que destacarías de estas tres temporadas de rodaje? ¿De interpretar a este personaje? Lo que destacaría de interpretar a este personaje es que he tenido la suerte de poder interpretarla desde sus 14 años hasta su muerte. Esto para un actor yo creo que abre un abanico de posibilidades y de cosas y cosas que contar a lo largo de los años de la vida del personaje, que es una maravilla poder hacer eso. Eso ha sido de lo que más me ha gustado. ¿Y te encuentras a un tipo de crítico diferente también? Porque lo verán historiadores, harán comentarios... Claro, sí, hombre, a mí por lo general la gente me dice, o algunas madres que me dicen pues gracias a la serie mi hijo en historia va fenomenal y eso siempre se agradece, ¿no? Yo creo, a mí, ojalá hubiese tenido una serie así cuando yo iba al cole porque la historia se me daba fatal.